A esta de arriba está sin ocupar. Esta que se le ven los ladrillos, viva y una señora, pero ahora mismo se ha caído. Desde el año 66 me dieron el piso y yo en tener 59 no me voy a trabajar. 5 euros. 5 euros, no, 5 y piso, cerca de 6. Los precios son tan bajos a consecuencia de que tienen que asumir la reparación que tengan las viviendas. Entonces yo pago 1.200 y pico de euros por esta vivienda y me quedo en propiedad. Tengo palomos, tengo gatitos, tengo de todos los gatos, los mantengo porque hay ratas. Esto era 700 peletas y esto era el dinero de una semana de mi marido de trabajo. Después no nos ha podido subir porque el convenio estaba de alguna manera, pero ahora al comprar a los dos señores, el convenio de almacenamiento es el que teníamos. Ya es un convenio nuevo. Aquí habíamos un 28 vecinos ahora mismo. La reunión del lunes y cuando llegaba la reunión del lunes, aquello fue un cabo. El mismo pidió disculpas al señor Cozano que se había equivocado en vernos. Digo, usted que se creía que no habíamos muerto más de la mitad. Digo, usted que se creía que no habíamos muerto más de la mitad.